De esta manera hemos llegado a nuestro punto y aparte y como siempre tenemos una insólita historia y estas imágenes han causado la ternura del mundo entero ya que se aprecia la conexión emocional tan fuerte e instantánea que existe entre una madre y su hija recién nacida quien lo primero que hizo al venir a este mundo fue extender sus brazos para abrazar y besar a su progenitora. 3 4 4 5 8 9 10 10 12 12 13 13 14 Bueno, las enfermeras tuvieron que sujetar a la niña en esa posición durante algunos minutos ya que la pequeña no quería soltar a su mamá. Qué bonito señores y pues con estas bonitas imágenes antes de despedirnos le recuerdo que usted nos puede acompañar en el super sábado de Telemundo Utah para celebrar la gran apertura de Sunburst Auto Sales este sábado 30 de septiembre. Desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde estará allí el equipo de Telemundo regalando tarjetas y también una parrilla. Así que lo único que tiene que hacer para concursar en este sorteo de las tarjetas, lo único que tiene que hacer es enviar la palabra sábado 801 al número 34625 por medio de un mensaje de texto. Regístrese también por telemundoyuta.com. Gracias por habernos acompañado como siempre. Ha sido un placer haberle informado. Ya sabe usted, cuenta con nosotros.